Hola amigos aquí estamos con un vídeo más como siempre dándole gracias a Dios por este hermoso día que Dios les ha regalado bendito sea Dios no sé por qué aquí estamos con este vídeo está Eliseo también acá conmigo como siempre pues acá se viene a estar mi patojo también pues bueno amigos el vídeo de hoy se va a tratar y yo estoy haciendo un ceviche de panza no sé si algunos de ustedes han oído eso de un ceviche de panza y la verdad pues como estaba sola verdad amigos entonces no había empezado a hacer el vídeo pero bueno ahorita ya viene Eliseo y él me va a enfocar para hacer el vídeo para hacer el vídeo entonces aquí estamos pero les vamos a explicar verdad amigos ya la pancita pues la yo la puse a coser un poco verdad amigos para que esté muy suave sin suavizar la cocí con su punto de sal ya luego la escurrí ya la piqué ya la tengo o sea ya le eché limón ahorita pues ya le estoy echando lo que es tomate cebolla y ahorita vamos a ir a enfocar el liceo va a enfocar verdad pero vamos a enfocar un poquito acá amigos aquí vamos a enfocar para que miren como va la gran mata de ayote está bien grande la mata de ayote miren como pueden ver ahí están las matitas de yuca también ahí está la yuca miren amigos bueno pues aquí hay un poquito de cada siembrita verdad amigos porque siempre pues se necesitan verdad cualquier cosita se necesita de las siembras entonces pues encostamos y bueno pues el liceo me va a ir a enfocar ahorita para terminar ya de hacer el ceviche porque todavía estoy picando lo que es la cebolla entonces pues ahorita vamos a a picar más cebollita porque todavía hace falta pues lo que es el ceviche lleva este tomate cebolla este lleva también hierbabuena pero hierbabuena no hay entonces yo compre cilantro también para chile verdad porque también sale riquísimo y como dice el liceo lleva tomate cebolla hierbabuena o sea cilantro salsa inglesa salsa soya y su puntito de sal verdad y bueno si si a uno le gusta echarle un piquete de chile pues se le echa se le destripa uno sus dos tres chilitos chiltepes para que esto salga bien picoso va el liceo y aparte la galletita ahí estamos y bueno pues ahorita vamos a ir al liceo me voy a ir a enfocar a mi adama para terminar de hacer lo que estamos haciendo me voy a picar la cebolla exacto amigos aquí vamos a picar lo que es la cebolla como pueden ver para terminar de hacer lo que es el ceviche y por favor yo no sé si alguno de ustedes de verdad han aprobado lo que se d awesome from all of everything pero la verdad sale muy rico siguiendo lo preparar es como preparar alguno de camarón es como la carne de res también sale bien deliciosa ¿Usted ya se ha probado el cebiche? si si ¿Usted ya se ha probado el cebiche? porque cuando te vas a comer la mía picado está el tomate ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cebiche? ¿dónde está el cebiche? calapanza, tomate cebolla limón y ya está todo acá y como les digo amigos si ustedes quieren echarle un chichilito ¿de camarón? ¿de camarón? ¿de camarón? ¿de camarón? cebiche lo que puede ser ¿de camarón? ¿de camarón? eso sí lo sé una vez uno para hacer un cebiche puede ser nada más de marisco porque si le sigo camarón si quieres hacer de res también se puede hacer de res también se puede hacer de res igual también se puede hacer de pan picado ajá se pica bien la carne ya lo que es el res solo se le echa bastante jugo limón para que se corte para que se corte la carne y luego ya se pica igual todo lo que estamos picando no, se va el tomate ajá y bien hierba o bien limón exactamente y también bien limón no, para que salga limpiosa ajá bueno, para que salimos con la segunda porque todavía se salta un poquito así todo y queda seguido así todo esperamos que siempre por los apoyos amigos compartan nuestro chiquero que es el canal sí, como el padre ahí y pues ahí esperemos también nos va extendiendo del pan hay bastantes personas que salen ¿verdad? yo sé que se le ponen y hay muchas personas que no saben no saben no saben nada y ya lo he aprobado y ya lo he aprobado y ya lo he aprobado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 15 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 20 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 17 17 18 18 18 19 19 20 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 21 20 21 21 22 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 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 25 22 22 22 22 22 23 22 23 25 25